En las filas policiales y militares se registran 91 casos positivos de COVID-19 y 5 fallecidos. Paul Romero conversó con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien detalla qué medidas se han tomado para evitar la propagación del virus entre los uniformados. Militares y policías están entre los grupos vulnerables de contagio por la pandemia del coronavirus. Hasta el momento, 48 militares han dado positivo por COVID-19 y 43 policías a escala nacional. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Luis Lara, señaló que existe un riguroso control a los uniformados infectados con el virus y han tomado precauciones para evitar su expansión en las unidades militares. En Fuerzas Armadas ya lamentan a las primeras víctimas de la pandemia. Dos voluntarios del Ejército Ecuatoriano, uno de la Segunda División de Ejército de Guayaquil y el otro de la Tercera División de Ejército en Cuenca. En la policía también han fallecido hasta el momento tres uniformados por COVID-19. El comandante Patricio Carrillo expresó su condolencia a los familiares en la cuenta de Twitter, en donde además pidió la colaboración de todos los ecuatorianos para que se queden en casa durante la emergencia sanitaria. Estamos haciendo lo que debemos hacer. La vida la exponemos por las razones correctas. Quédate en casa. No queremos la desgracia y la frustración en nuestras filas por su desobediencia. Que el sacrificio de nuestro mártir no sea en vano, escribió tras confirmar la muerte de uno de los servidores policiales. Fuerzas Armadas y policía se encargan de hacer cumplir el toque de queda a escala nacional, que rige todos los días desde las 14 horas hasta las 5 de la mañana. Gracias.